Hola amigues, bienvenides a mi vida, como están, como andan hoy empieza una nueva era en este canal, disculpen mi voz y mi cara, tengo gripe de verano a muy pocas personas les pasa esto, bueno yo soy una voy a subir vlogs semanales ahora, porque no está pasando mucho en mi vida después les contaré en algún momento Cuestión es que ahora estoy emprendiendo viaje a Capital Federal, a la casa de mis tibones que ya la conocen, porque vamos a hacer juntas de chicas, voy a la noche, que se yo y a quedarme el fin de con ella, además en la semana vienen mi mamá y mi hermana así que también voy a estar filmando eso, voy a estar grabando como de viernes a viernes y subir los sábados, ese es mi plan por ahora y ya bueno, grabo esta intro ahora, porque me voy a, ya voy a salir para Capital, hace mucho calor, o sea realmente estoy traspiando y todavía no salí y voy a grabar esta intro ahora, porque después no, la voy a grabar, digo, ya voy a empezar a grabar el vlog bueno, no creo que grabar mucho durante el viaje y eso, porque tengo mucho calor me siento un poco mal, entonces nada, no voy a también pensar en que no me roben pero ya saben igual, yo si pasa algo, se los muestro y lo que no les muestro, no les muestro esperemos que al correr de los días de este vlog, mi voz vuelva un poco a la normalidad o como mínimo que no me duele la garganta cuando hablo, ni la cabeza, si? en este momento no me duele, estoy drogada, si, me tomé un buen inprofen 600 no es coronavirus, porque llevo varios días, o sea, como dos días, así, y tipo, no hay síntomas de coronavirus solamente no tengo voz, y me pica la garganta de estar normal, pero estoy bien ahora sí, nos vamos y aquí la calma antes de la tormenta, porque una juntada de chicas siempre es muy divertida y ruidosa pero también se disfruta mucho de la deliciosa comida y bebidas brindamos porque somos geniales, y ahora se viene lo bueno y ando por ahí, con los del centro, lo cabrón tengo vuelta en un maquimón, gritarle 5 en un cazulón y la boba está de 5, baby, pa' adentro no se ve podemos bellaquear también, por favor después del party se fuma este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón tú quieres que sea civilica a ti, pa' en un cazulón a ti, pendecones c, re, o, supremo, ni en ver de tu culo extremo, no, ni, aquí tenemos lo que no existe, lo hacemos tu textura, singhila, jean ako, luis, budín maquillare, desafora, pa' ti, te sufrín tu celular y tu corazón, tenen fin por nadie llora, todas las relaciones, pone fin como se siente, como se siente y el una, ya me doy un be Hola amigues, anoche fue el festejo de que estamos vacunadas, o sea no se festejo nada, a veces sola porque la tibana quisiera ver con sola, así que ven acá, estoy muy mal, o sea, me siento mal, ahora sí. Y, voy a comer esa mochita de queso, así me meto muy un profeno, la energía que me quedaba la de ayer, y esa no fue buena, pero bueno, hoy no va a pasar absolutamente nada, voy a tirarme del sillón a recuperar energías. Amigues, no me teletransporté a mi casa, ya he vuelto, lo último que vi han de haber sido un brindis o bailando con mis primas, fue una juntada. Ya estoy en mi casa, es lunes, me volví rápidamente y voy a limpiar rápidamente mi casa porque al final mi madre viene mañana por la mañana, entonces voy a hacer eso ahora, no lo voy a firmar, ya saben. Y como ya saben, si pasa algo interesante lo verán, ahora es semanal, así que va a haber como un quilombo de días siempre. También probablemente después me vean con otro pelo porque en el que transcurso creo que me lo voy a acabar cortando, pero eso lo ven en otro video, claro que sí. Así que nada, ahora a correr. Amigos, amigas, sí, se me fue el pelo, después lo van a ver bien terminado, este no es el corte fin. Pero ahí vamos. Son las 11 de la mañana aproximadamente, me he quedado en un matecito, ya cursé, hoy es martes. Kiwi, banana, mate. Tengo un ojo hinchado, supongo que de manteca, no tengo, no sé. No, no sé. Y deben estar por llegar mi hermana y mi madre. Grabaré lo que sea posible, claro que sí, como siempre. El día es una porquería, o sea, no sé si escuchan el ruido de fondo primero, hay gente que está construyendo, no sé dónde, pero por acá. Y segundo, llueve. O sea, en este preciso momento no está lloviendo, sino que está nublado, pero dan lluvia para toda la semana. No, bárbaro, o sea, es todo lo que seguramente mi mamá quería de una visita a mi hogar, ¿no? El ruido, la lluvia constante, bueno, ni idea. No sé qué vamos a hacer, no sé qué planes tiene mi madre ni mi hermana, así que yo me iré acoplando. Me desligué de todas mis responsabilidades hasta la próxima semana para poder estar aquí presente completamente, así que estoy lista para eso. Me siento bien con haberme cortado el pelo, fue una buena decisión al final. Estaba muy harta, debo decir que fue acompañada de una buena crisis, ese ciengato, pero lo quiero un poco más corto, bastante más corto, un pedazo más corto. Pero como me lo corté sola, que si ustedes lo hubiesen visto antes de que se me ondule de esta manera por la humedad y porque me lo dejé atado, verían que me lo corté. O sea, realmente la técnica que busqué en YouTube fue excelente, voy a likear ese video y compartirlo. Porque excelente, o sea, está recto el pelo, ¿entienden? Rectísimo, entiendo. Así que ninguna crítica. Pero bueno, vamos a ver con qué seguimos en el día de la fecha y en los días que siguen hasta que ustedes vean este video. ¿Qué es? ¿Qué es? Miren quién está acá. No grabé cuando llegaron porque... Ah, está mi mamá. Porque al final hubo como, justo salían desde la escuela, el remix no llegaba, lloviznaba, todo un quilomba, así que bueno, nada. No grabé. Pero ahora estamos por comer. ¿Qué vamos a comer, May? Amtretas feo. Hamburguesas con fideos. Ella es elíaca, así que es como unos fideos re feos. Acá se están cocinando los fideos, los chiquitos son la madre, los grandes son los nuestros. Así que nada, yo hamburguesa no voy a comer, pero Mayra sí va a comer hamburguesas con fideos. Saluden. No se ven. Hola. No, no, no se ven. ¿Por qué? Ahora sí, saluden. Hola. Tengo un pelo más corto y Mayra se está cortando. Ponete así, gira vos. Ahí está, porque si no el respaldo no me deja poner la maquinita. Aquí llegó, bala, bala. Ay, perdón. No te muevas. Quieta, eh. Dale, dale, malacán, dale, 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 que tenga, chum. Ahora de la dietética, observando un gran animal, comprando cosas saludables en una dietética. ¿Qué piensas del animal que estamos viendo? Es mami. Es mami, se arrepintió de agarrar lo que había agarrado, entonces agarrará otra cosa. Está buscando unos geniales videos para Mayra, que es el día acá. Oh, no nos ha descubierto. Pronto lo hará. O tal vez no. El espécimen de la dietética ha caído, rendido. Mientras su niña se vicia con Frozen. Hola, amiguites. Hoy es miércoles por la mañana. Voy a cortar más el pelo. Voy a hacer que me flote, así. Hola. Voy a hacer que me flote, así. Porque si no, no tiene sentido. Este corte de bisabuela, no sé. Sígueme mi madre aquí, sigue mi hermana aquí. Estamos desayunando. O sea, estamos terminando de desayunar, por eso es que me voy a cortar el pelo. Los días son una poronga, sigue lloviendo. Mayra quiere aparecer en el video. Ella siempre quiere aparecer en el video. Y nada, vamos a seguir sin hacer un solete, porque sigue lloviendo, entonces nada. Vamos a hacer un vlog, pero de este lado pone que así se ve bien la luz. Hola, amiguites. Vamos a hacer un licuadito de frutilla y banana, pero con agua, una especie de jugo en realidad. Porque el día sigue lloviendo, es una poronga, entonces mínimo. No sé qué se está viendo, les mando un saludo. ¿Mavida? Esto. Igual te digo, está más gordito, no sé yo. Esto. El primer kilo que le puse, tres días le duró. ¿Ya? Tres días. Tres días. Hola, hola, mamá. A ver, tío, ve. Saludé. Ay, lo saludé. Este abu. Este abu. ¿Qué tal mi comida hoy? Espectacular. Incluso ese de carne que no era de carne. Este abu. Alto pasteles de papa hice, viejo. Muy ricos, muy ricos. Pasteles de fuego. Me encanta la pinta que tiene. Brenda es la guía de la llegada de Flor. Vamos a ver si nos lleva lo de Flor al lugar contrario. Sí. No, es para el otro lado. No, claro. Sí, es para el lado del bolichingo. No. Hoy es el único día que lave ropa. Está aquí en mi mochila y en la bolsa que lleva mi madre. En toda la semana no lave ropa. Y por suerte hoy ya lave toda. Así que... Así que solo verán este clip de yo en cámara rápida colgando la ropa. Así que solo verán este clip de yo en cámara. Así que solo verán este clip de yo en cámara rápida colgando la ropa. Así que solo verán este clip de yo en cámara rápida colgando la ropa. ¡Hola! No sé si me veo. Sí, ahí me veo. Estamos yendo a una cena familiar con mi madre, mi hermano, mi hermana. Acá está Pepi. ¡Hola! de la mano porque somos novios check ahora lo que me anima a mostrarles en el lugar les muestro de si hola de si hola mai se esta chambullando a alguien amigos hola amigos espero que no me salte el copyright y que puedan verme un poco porque la luz es una porqueria hay un container como a 10 metros y vi como alguien se queria llevar un cubo de madera y no pudo entonces me lo fui a buscar uy no se ve pero yo despues en casa se los voy a mostrar llego la comida yo me pedi una cuatro quesos, Mayra una cintac Kevin una Kevin una milanesa de zucchini mi mamá una hamburguesa puerto Pepi cuatro quesos como yo a gozar y y ya volvimos del bar mi madre se fue a dormir a lo de flor con Mayra yo estoy acá con Pepi en casa ya con el manti que no se si se va a ver pero esta ahí hecha en mi lugar y y ha finalizado el video esta semana ay que pedo creo que me cuesta un poco entender que grabar y que no cuando es semanalmente así que tenganme paciencia con respecto a eso porque me arruinas la toma ventana bueno pero bueno poco a poco me iré ayornando no al nuevo como se dice método no es método bueno a la nueva manera en la que voy a grabar mañana viernes empieza un nuevo video en el que despedimos a mi madre y a Mayra porque se retiran hacia capital federal la casa de mis tías y empezar otra aventura imagino ¿no? si como siempre en mi vida en nuestras vidas ehhh no se ni que grabé durante esta semana empecé a grabar el viernes pasado cuando voy a dejar capital a lo de la tigone y ahhh manchó la cortina el hijo de esta bueno y termino este video hoy jueves por la noche después de haber ido a comer y a jugar un rato a la plaza para dormir porque estamos fusi y la editor estoy muy hermosa osea miren este delineado es espectacular el delineado que me hice reír la verdad ehh bueno con nuevo corte de pelo y todo eso en el video claro tuve como pelos distintos tres pelos diferentes tamaños de pelo eso ehh pero nada estoy hablando del pedo me estas tapando la luz gracias ehh solo venia a despedir el video a terminarlo y decirle que que como siempre los espero a la misma hora por el mismo canal y para ver el mismisimo rostro este que estan viendo en este momento suscríbanse comenten y compartan que eso me va a hacer mi lluvia en el futuro en un futuro no muy lejano bye